Muy buenos días sean todas y todos bienvenidos a reporte 360 iniciamos con nuestros titulares continúa el intento de golpe de estado en Venezuela Estados Unidos insiste en imponer un nuevo presidente mientras México, Uruguay, Turquía, Rusia y China expresan su reconocimiento y respaldo al gobierno democráticamente electo Ante la investida de los Estados Unidos y sus aliados que buscan socavar la soberanía de Venezuela diversos países reconocen la investidura de Nicolás Maduro como presidente constitucional gobiernos y pueblos de Turquía, Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, México, El Salvador, Siria, España, Portugal y la Secretaría de la Unión Europea ha manifestado reconocer un solo gobierno en Venezuela el de Nicolás Maduro luego de que Estados Unidos y países del autodenominado Grupo de Lima apoyaran al diputado opositor Juan Guaidó como supuesto presidente encargado Ante esta situación el resto de los países condenan la acción al señalar que constituye un acto ilegal donde no hubo elecciones y que viola además la soberanía y la libre determinación y libertad de los pueblos Y este jueves la Cancillería rusa emitió un comunicado expresando su respaldo al gobierno democráticamente electo de Venezuela ante la remitida internacional dirigida desde Estados Unidos contra el país caribeño La misiva expresa que la toma de posesión de un presidente interino desde la oposición y su reconocimiento inmediato por parte de los Estados Unidos y varios países regionales tiene como objetivo agravar la división en la sociedad venezolana el crecimiento de la lucha callejera, la desestabilización cardinal de la situación política interna y una mayor escalada del conflicto La Cancillería rusa también señaló Vemos en las acciones poco ceremoniales de Washington una nueva demostración de desprecio total por las normas y principios del derecho internacional Un intento de desempeñar el papel de árbitro autoproclamado de los destinos de otras naciones La Cancillería rusa también destacó en su comunicado Cualquier actividad política debe llevarse a cabo estrictamente en el marco del campo constitucional y de conformidad con la legislación nacional Asimismo en la misiva reiteran Solo los venezolanos tienen derecho a determinar su futuro La intervención externa destructiva especialmente en la situación actual extremadamente tensa es inaceptable Asimismo el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov declaró este jueves que la injerencia de Estados Unidos en la situación de Venezuela es evidente El jefe de la diplomacia rusa señaló su siguiente Estados Unidos siempre teme que alguien intervenga en sus elecciones pero al mismo tiempo se inmiscuye en asuntos ajenos y lo de Venezuela no es el primer caso Es evidente que Estados Unidos quiere decidir los destinos de otros pueblos Indicaba además que Estados Unidos y un número de naciones regionales hayan reconocido al presidente autoproclamado y esto evidencia su responsabilidad directa en la creación artificial de dualidad de poderes preñada de caos y desestabilización política grave Desde Rusia nuestro corresponsal Hansel Oro nos amplía la información Adelante Hansel Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia Así es Mediante un comunicado oficial la cancillería rusa hizo valoraciones sobre los últimos acontecimientos de Venezuela reiterando también la posición del gobierno de reconocer legítimamente al presidente constitucional de esa nación bolivariana Nicolás Maduro y los resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo donde ganaba el presidente constitucional venezolano con más del 67% de los votos No obstante también este comunicado explica de que solamente los venezolanos pueden decidir el futuro de su nación rechazando todos los actos injerencistas por parte de los Estados Unidos y varios estados regionales refiriéndose al autodenominado Grupo de Lima No obstante quisiera citar precisamente este texto publicado por la Cancillería de Rusia donde hace referencia que la toma de posesión abre entrecomillado del presidente encargado de Venezuela cierra entrecomillado de oposición y su reconocimiento inmediato en esta capacidad por los Estados Unidos y varios estados regionales tiene como objetivo agravar la situación de la sociedad venezolana el crecimiento de la lucha callejera la desestabilización cardinal de la situación política interna y una mayor escalada del conflicto Estas han sido las valoraciones por parte del comunicado que expresa la Cancillería de Rusia No obstante también ya lo había hecho el propio vicecanciller de esta nación obraciética Sergei Ryakov explicando de que la posición de Rusia es inabovible y de que no cambiará también se hizo eco el día anterior también se hizo eco el propio senador ruso me refiero a Andrei Klimov haciendo referencia exactamente de que la posición de Rusia seguirá al lado de la legitimidad del gobierno venezolano precisamente con esos resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo No obstante recordemos de que en ambos países existe una gran amistad relaciones importantes estratégicas desde el punto de vista económico de hecho en marzo se debe celebrar esta comisión mixta intergubernamental entre ambos países para continuar trabajando en estos deseos de contribuir por parte de Rusia al programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad de Venezuela Hasta acá la información Adelante Muchas gracias Hansel Nosotros vamos a continuar hablando del tema de Venezuela y para esto sumamos al análisis a la periodista y escritora experta de América Latina integrante de la red de intelectuales en defensa de la humanidad Geraldina Colotti Geraldina muchas gracias por acompañarnos Gracias a usted Melissa Gracias a Telesur porque es una de las pocas voces que nos permite cuando nos cortan el señal de ver una otra realidad de Venezuela porque si no aquí nos cuentan que hay un pueblo entre comillas rebeldía contra el dictador entre muchas comillas Maduro y es de verdad como siempre como ya pasó con la guarimba y todo nos cuentan un mundo al revés pero toda la gente que no sabe nada que perdió su memoria cree a esta mentira entonces cuanto más importante multiplicar las voces que cuentan la verdad los hechos que solo son lo que permite a la gente de formarse una opinión Geraldina quisiera preguntarle a propósito de la información que estábamos revisando anteriormente hemos visto que países del mundo han reconocido a este supuesto presidente interino de Venezuela esto ha sucedido justamente después de que lo hiciera Estados Unidos ¿qué significa esto? Bueno hay diferentes aspectos a analizar para entender bien lo que está pasando es que una vez más Venezuela es un laboratorio para la guerra de cuarta y quinta generación que tiene sus actores uno de los actores principales son los medios hegemónicos que desacreditan que cuentan una realidad totalmente diferente de lo que es para convencer fuerzas internacionales que responden a los intereses de las grandes transnacionales al interés del imperialismo que quiere resolver entre comillas su crisis estructural con la guerra y entonces nos dicen que Venezuela tiene una situación totalmente diferente hasta llegan a golpear su misma legalidad porque el primer hecho que vemos además del papel ya visto de los medios hegemónicos en la guerra de nuevo tipo es que el imperialismo está intentando aumentar el nivel de sus artificios en las instituciones internacionales crearon instituciones artificiales como lo del grupo de Lima que no tiene ninguna autoridad para hablar sobre las situaciones de los pueblos en el mundo y esto es para borrar totalmente el derecho de los pueblos a decidir la manera de gestionar su digamos vida política sus decisiones y ahorita buscan hacer una política de los hechos cumplidos como tú antes hablaba de Israel así como 500 resoluciones de la ONU no han servido para impedir al colonialismo israelí de matar cada día y de ocupar cada día más territorios palestinos y ninguno no ha podido hacer nada porque el derecho contra un otro derecho gana la fuerza y siempre el capitalismo así hace entonces quiere hacer lo mismo con Venezuela crear una situación de hecho totalmente falsa de todo punto de vista sin escuchar la voz de muchísimos constitucionalistas de todo lado del mundo que así como en Brasil hicieron que iba a hacerse un golpe institucional contra Dilma Rousseff no pudieron hacer nada porque la voz de los medios hegemónicos la voz de la concentración monopólica de la información es más fuerte pero lo que están olvidando es que la principal voz que siempre ha desde 2002 pero antes entregado fuerza al gobierno bolivariano antes con Chávez y ahorita con el presidente obrero Nicolás Maduro es la conciencia de su pueblo un pueblo que mañana aquí no lo vemos porque no nos lo muestra pero nosotros sabemos que el pueblo consciente en su unidad cívico-militar está protegiendo a su presidente que no es un hombre solo al mando como quieren mostrarnos aquí como son efectivamente algunos verdadero dictador demócrata entre comillas que hay en todo lado del mundo desde Brasil hasta Colombia y mucho más si no es un pueblo Maduro es pueblo el pueblo está en Miraflores que es su casa la casa del pueblo esto no pasa en la democracia entre comillas burguesas de Europa donde el pueblo no decide nada y tenemos declaraciones de alguno personaje desacreditado o sea que está en la Unión Europea que dice que Venezuela se merita una democracia como la de Europa me acuerdo de las palabras quiero que que ha sido Evo Morales que explican bien la actitud de esta vieja Europa no pidieron de rezar y cuando y de cerrar los ojos cuando les abrimos estábamos colonizados y masacrados los indígenas el neocolonialismo de Europa tiene lengua bifurcada claro cada uno tiene su papel el papel de la diplomacia de paz que está haciendo muy bien en todo el mundo de Venezuela es la de crear brecha de no permitir que se compactan todas las fuerzas reaccionarias de crear contradicciones pero el papel de nosotros los analistas los revolucionarios en el mundo es lo de explicar cuáles son lo verdadero cuál es la verdadera cara de esta democracia camuflada que como se vio en la Cuarta República en Venezuela como se sigue viendo en Italia no tiene ninguna verdadera representación popular no le importa del pueblo se ven los datos del crecimiento entre economía económico que ellos quieren poner a Venezuela con el modelo del Fondo Monetario Internacional cuáles son las consecuencias el pueblo está mal son solamente 5% de la oligarquía que detiene la riqueza del más del 90% de la gente Geraldina y ya que usted hablaba del autodenominado Grupo de Lima quisiera preguntarle este grupo hace pocos días menos de un mes realizaba una declaración en contra de las instituciones de Venezuela e incluso se metía en el tema del diferendo con Guyana ante esto el gobierno de Venezuela les exigió retractarse de esas declaraciones este autodenominado grupo lo hizo se retractó en este caso que han reconocido ahora este supuesto presidente interino harán lo mismo se retractarán o continuarán con esta postura cuál es su opinión yo quiero que nosotros tenemos la tarea de obligarlos con la fuerza de la verdad pero con la fuerza también de visibilizar la verdad de Venezuela que ellos quieren borrar del mapa hay mapas que se difunden donde el territorio en disputa del ese equipo ya no está Venezuela no está ellos hacen como decía antes crean una política de los hechos ya cumplido para que la gente se olvide porque una otra característica de la veridad de los postes de esta postmodernidad que tiene el marco de la explotación capitalista el ha de borrar la verdad la memoria histórica con los jóvenes generaciones el 23 de enero que es la rebeldía la fecha más importante de Venezuela contra las democracias camufladas que vinieron después de la Carta República el estafa que hicieron contra las fuerzas que combatieron que rechazaron el dictador Marco Pérez Jiménez quiere cambiar de signo a todo esto lo hicieron en Europa siguen haciéndolo imagínate que ha habido y hay una discusión totalmente delirante surreal en el Parlamento italiano y en el Senado donde lo que supuestamente tendría que ser la pequeña parte de la que se queda a nivel institucional atacan a Venezuela y atacan el socialismo mucho más de la derecha tal vez esto es totalmente loco pero con esta locura que tenemos que hacer hoy y por eso yo tengo mucha desconfianza que lo que tiene razón pueden imponer sus razones de un lado pero de lo hecho nosotros tenemos el deber de respaldar la verdad de Venezuela porque esta gente cuando nosotros lo desmasqueamos que están golpeando la sumisma legalidad internacional su legalidad que pretenden imponer a los pueblos ellos mismos son lo que después la golpea que la pisotea nosotros tenemos que decir que no solamente no son consecuentes pero como ya digo el presidente maduro el camarada nicolá maduro como hicieron todos los embajadores de venezuela en el mundo lo que pasa lo hicieron sobre todo los pueblos de américa latina a los gobiernos de américa latina lo que pasa hoy con venezuela mañana pasa por otros pasa también por lo que hoy parecen aliados del imperialismo el imperialismo no tiene banderas el imperialismo tiene solamente intereses y como estaba explicando a la periodista la colega erica zanoya que hace un trabajo excepcional le explicaba el analista francés que rima y san lo que pasó en libia lo que pasó en siria ellos el imperialismo quiere sembrar el caos para desmembrar los países para hacer su negocio antes de la guerra y después de la reconstrucción se inventan oposiciones vemos que está esto señor que ninguno sabe un personaje que uno que nosotros conocemos solamente por su terga porque no no tiene historia no tiene nada esto persona que ahorita parece el nuevo presidente geraldina geraldina muchas gracias por acompañarnos la mañana del día de hoy para analizar este tema tan complejo gracias a usted gracias por estar con nosotros será geraldina colotti analista y periodista escritora experta en temas de américa latina pero vamos a recordar lo que dijo el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro cuando anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con estados unidos por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional jefe de estado jefe de gobierno en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia la soberanía y la paz de la república he decidido romper relaciones diplomáticas y política con el gobierno imperialista de los estados unidos fuera se van de venezuela basta de intervencionismo pero hace tan solo minutos el presidente de venezuela nicolás maduro escribió a través de la red social twitter veamos su publicación ante las fuerzas intervencionistas que amenazan a la patria bolivariana ratificamos el espíritu antiimperialista del comandante chávez quien un día como hoy hace 17 años exigía respeto a nuestra soberanía también utiliza una cita nos corresponde a nosotros los venezolanos definir nuestro destino y allí adjunta la imagen correspondiente al comandante hugo chávez